¿Y qué vamos a ver a continuación? Lugia No, Lugia o Ferro Palma Ferro Púa Ferro Púa contra Brahma Luna ¡Ah, perro! Ferro Púa versus Brahma Luna Esto me gusta, me sirve Ferro Púa El mazo de Fernando Sí, fuentes A ver, ¿quién gana? ¿Este es un un copypeg de la final del mundo? ¡Ey! Se viene Combatazo No hay choque de puñito Ferro Púa Versus Special En el puesto de activo Energía en el Ferro Púa Juegue Fernando ¡Ey! DC al toque Eter Vessel Se va a un Pecharum Se va a un Pecharum Va a poner energías Ojo que el ataque del Pecharum Pega 60 por cada carta de premio que haya tomado tu rival No es malo Al principio no vega poco Poco y nada Pero con el pasar de los tiempos El daño se va a ver aumentado El más grande es Fernando Pokehair 3.0 Enboque AD Sada o algún partidario Falla 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 Está sacando cálculos Buena Todo mezclado Queda bárbaro ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya Mi amigo está jugando por las cuestiones Ay Hola Quito Ey ¿Qué tal? ¿Jugando? No me piola Ya No ¿Qué pasó? ¿Qué admite? Espérate Habla No te escucho ¿Qué pasa Pepino? ¿Qué pasa Pepinillo? ¿Hoy no te pesca el audio de allá? Chao Ah No sé si te pesca Ey Estoy en música Vale ¿Te transmito? Ya Esta es una parecida a la final del mundo Fernando Fernando ¡Fernando es japonés! Fernando Es el ¡Fernando! ¡Fernando! Es como la misma macho ¿No? Sí Sí Más o menos De hecho sí Bramaluna ¿Te repetirá la la hazaña? Pues sí Te voy a subir por venir Habla ¡Fernando! ¿Qué pasa? Ya ahora sí Para que después no me digan ¡Ay! Me escucho bajito Cash Así son Me voy a acompañar a castear la guerra del pacífico O sea ¡Ojo! ¿Con clase? ¿El clásico del pacífico? La guerra del pacífico Voy Las cartas del pacífico ¡Ojo! Me gusta el nombre Lo patento Me lo robo Voy ¿Cuándo? Lunes ¿A qué hora? Después de la como a las 9 Voy Se lo vamos a transmitir en diferido para que los niños de los amigos de Z-Lab puedan tener las visitas y no se las vamos a quitar Lo más grande También los va a transmitir AzulGG Para que diga Fernando Diga Fernando Le va a decir Le faltó uno mal a ese match porque son 4 contra 4 ¿Eso es que era 5 contra 5? Sí A lo mejor de 5 5 contra 5 Ah claro Pero bueno Grande los amigos de Z-Lab Imagínate cómo es coordinar a 8 personas para jugar Imagínate 10 Cajo enorme ¿Y puede faltar el Pupe o el López? López Fernando O no sé O el O Compey Muchos jugadores pueden Sí hay mucho ¿Pero has jugado tú? Pues si yo voy a jugar ¿Pero es el el pre-show? El pre-show así como en la ¿El kick-off? Los jobbers Los jobbers ¿Cuánto de Steraklown hay en este torneo? Harto De hecho hay hasta Paradise Dragon ¿Se ha visto eso? Sí Se ha implementado en mazos que necesiten irse para atrás o sea con coste retirada cero Por ejemplo hay un Latias que te da coste retirada cero a tus Pokémon básicos Ah claro sí salió un Latias ¿Y eso nomás? ¿Y eso? Los Tera Orbe no se han visto tampoco mucho en mazos con Tera Hay que madurar todavía Y Cerulech Aló Ey Aló 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 ¿Qué pasa mi King? Fica dañate Mucho polvo Ey Ferrotudas Contando ¿Y qué álbum? Estamos viendo la la Champion Ah ¿Pero andan mirando o andan streamingando? Transmitiendo ¿Quería acompañar? No Me 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 ¿Conecta o no Conecta? No Conecta No Conecta La La Eléctrica La última Bueno Mal Si no Pero Caché que Está planteado Distinto el match Ya está estudiado Por lo menos Sí Porque Ya se ha visto Yo creo que Para el Mundial Nadie hubiese apostado Que esa era la final Nadie Ni siquiera el más curado No Lo sé Si ¿Debería pegar Chiquitito Nomás? Sí Yo sigo pensando Que la La ventaja La tiene El Ancient Porque no es como Que te quite Mucho De habilidades Greninja Y el Pecha El Fesantivity Fesantivity Claro Pero si no Lo bajáis No No molesta Juega Un poco más lento Saba Pero ese Bramaluna Chiquito No va a pegar Nada Pero pegará Lo suficiente Para que Después El Bramaluna Llegue A pegar Dos veinte Dos veinte Don Perestadio Sí El Felopuaz Aunque Aunque el Ferropuaz No lo mata Da igual Le pegó Su Su Ciento Ciento veinte Sí o no Ferroguaz Sin Sin La turbo O sea Sin el La tool Pega Ciento veinte Igual Le pegó Bueno Le pegó 120 ¿O no? En estos japoneses No 130 creo ¿No? Feni Chaggy ¿Tú no has jugado Ferropuaz? No O sea Cómo se juega Ahí El Cómo se juega Pero No Quería jugar Con Dambi Con Ese Mazo Puro Rey Carlos Al Toma El Desgraciado Ey El torneo Mañana El torneo Mañana Sin Stellar Sí Sí Qué mal Gigi Sí Se abre el viernes No hay que hacer Gigi Oye López ¿Cuándo viaja? ¿Jueves? Sí Fueves Creo Última Pero no se va a ir ¿Y qué? ¿O no? No sé Cómo el viaje La ruta Es tu amigo Tienes que hablar Con él Pero igual Puro habla De otras cosas Ah Ya ¿Vos Order? ¿Se complica Para Lancia No, no se complica Después Deja Penny No debería No, porque le pegáis Dos veinte Y los pistadios Te mata Después cien Te mata Sí No debería O no Ahora se logra Ahora debería de pegar Dos veinte Vale Sí, exacto ¿Va a romper el estadio? ¿Pega dos veinte? ¿Queda diez? Yo creo que pega Solo cien Vende su mano El estadio Está del lado De De Fernando Un japonés Sí De Fernando Sí Es que no Es que si le pega Los veinte Se va a arrancar Lo mató Lo mató Lo mató Lo mató Se pone doscientos De daño No No quiere dejar Un premio Lo quiere dejar Un premio Y pecharon Puede ser Pecharon For the win Puede ser Claro Porque no Muere de vuelta Y el pecha Mata lo que sea Es seis por cinco Trescientos Que con cuatro premios También Lo mató Tal vez una y uno Una y uno a uno Pero Igual no era tan fácil El match Pues Igual no era tan fácil El match Para ganar No Es que te faltan Diez de daño Faltan esos diez Que Que el Brahma Pega dos veinte Falta un Está contando Falta su Ay Su cinta de vitalidad Su zigzagún De galar Zigzagún de galar Su Jaulucha Su Monkidori Monkudori No Jaulucha El Monkudori Te quita energía Jaulucha De la banca Y ahora Este es el turno crucial Robo Mato 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 y vamos Vamos Más afuera Dame un segundo Voy a fumar Tiene sello Espérate Que cobarde Dark patch Dark patch Se va a inmolar Tiene que hacer sello Ahora Que después Ya no Puede hacer más sello Martillo Ya Ganó No 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 sé si ganó Pero ¿Por qué? Le va a hacer sello Se inmola El otro no le pega Le pega 220 Carga energía A la Lucky Claro Se puede ir para atrás Incluso Y 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 Va a robar Va a robar la energía Va a robar Las dos energías Y va a domiciliar Giovanni Carisma Buenísimo ¿Tú ves? ¿Sí? Sí Y pasa eso Y de verdad voy a Te pego Me Corto directo Voy a tu casa Y te pego un pape Te corto los rulos En todo caso Tienes mala jugada Pero No No Salió Giovanni Carisma Research ¿Qué puede hacer? Nada Nada Va a quemar tiempo Nomás Tener que conectar Se retira solo Tres pistolas El de adelante El Brahma Se retira solo Si tiene el azul El Brahma Mate Para morirse Tendría que haber conectado Tres martillos Y dejar en cero El Brahma Ah no Ah no ¿No no? Sí, ganó ¿No no? Retiro mata ¿Es el multiverso Donde perdí a Fernando? Donde No salían los martillos Pero gana a uno, ¿no? O terminó a dos a uno Uno cero Miquin Es japonés A la primera La copia china De Fernando Perdió Fernando Ey, no seas racista Ya, la copia japonesa Tocché, no No hay sus Para más contenido Que ahorita Vamos a otro combate Al toque Al menos más Que no pasa Eso va en la final No, no puedo Picar a niñate Del mundo Vale Ya Ya